qué onda gente cómo están soy sarra que estamos en un nuevo vídeo de axie infinity día de hoy estamos en el stream y los chicos que estaban acá en el stream somos más o menos entre unas 37 400 personas me pasaron sus repeticiones bien jugando contra composiciones de triple planta porque porque la idea acá es combatir al escribir planta acá somos team anti triple planta bien así que la idea es ver un par de repeticiones en las cuales les ganan para tratar de sacar detalles o consejos para cuando les toquen estas composiciones sepan cómo enfrentarlas porque es algo muy muy molesto jugar contra esto todos los odiamos probablemente hasta la persona que usa la composición debe odiarlo y debe odiar su vida porque no puede ser que estés 10 a 15 minutos para jugar una partida que lleve todas hasta la ronda 13 14 15 bien así que estamos viendo rapidito las plantas la única diferente es esta que tiene tic y carros las otras dos son iguales en que consiste en envenenar te robarte energía y curarse que te mate el veneno y que te mate el asco básicamente consiste en esa la composición cuál es la forma de ganar y básicamente juntando un muy buen combo y y eso básicamente se tenés que juntar un muy buen como tratar de matarlo de un solo combo y evitar lo máximo posible los venenos no hay una forma maestra para evitar los venenos más que tener suerte en el momento que atacas y que no se tira al veneno del rival o esperar a que los tires pero si esperas a que los tires te va a robar energía si le pegas se va a curar y te va a venir al entonces por eso es tan molesto tener que jugar contra esto bien cuál es mi consejo tratar de generar buenos combos y tratar de usar la cabeza y adaptarte a cada matchup si ves que la planta de atrás por ejemplo veces que no tienen para robar energía bueno trata de matar a las dos lo más rápido que puedas y ya contra atrás puedes pasar por jugar tranquilo y eso bien vamos a ver en el primer turno empieza atacando con hotbat únicamente acá él tira doble pumpkin para ciclar los cartas más o sea para que le toquen más cartas y él tira hotbat para que no le pueda robar con sirius vemos que es igual la de atrás en modo villero le roba con sirius le tira un sticky wood sirius la del medio tira una curación básicamente para robarle energías porque no se va a curar pero por lo menos se activa el robo de energía y nada esa es la idea empezar a molestar un montón acá el jugador nuestro amigo se decide a pegar menos mal que tiene el baile para sacarse tanto veneno porque si no se hubiese quedado súper envenenado pero el rival le tira un veneno le roba una energía y encima se cura o sea quedó como nueva prácticamente acá viene con un súper combo de la del match pero vuelve a tener un montón de cartas vuelve a tener un montón de recursos de escudos de curación no curación no tiene tiene solamente si tiene pan vinculación así que eso es lo insoportable acá desgasta con carlos pero no le importa porque la idea es robar la energía es al rival le había quedado una se la roba acá lo mata lo mata por el crítico con el baile se saca el veneno y ahora va a curarse son los molestos fíjense que todas las rondas prácticamente casi o si no fue en todas fue en casi en todas que le robó energía acá también tiró para robar la energía evidentemente no pudo porque tiene cero pero es complicadísimo ha quedado un sitio solo porque sí de nuevo tira hot bad el hot bad es un counter bastante bueno porque te permite pasar tranquilamente sabiendo que en esa en la próxima ronda este axi no te va a poder robar obviamente si el de atrás también tienes ir y bueno ahí ya entra en juego el sirio del de adelante y el de atrás y acá ya está en están en la ronda 10 él tiene los tres axis vivos y éste tiene dos pulmidad qué partida es esto es aburridísimo por esto por favor si bien este vídeo y no sabían que existía esta composición no la jueguen se tira curación por las dudas de tira sirius con pumpkin robo una carta más para acercar un poco más básicamente acá lo que está haciendo es juntar todas las cartas que puede con el pájaro y con el match justamente para tener un buen combo y matarlo de un solo combo cosa de bueno se está más aplicar el veneno explica me lo de una sola vez pero te olvidas porque si le pegas un poquito te pone un poco de veneno le pegas otro poco te pone veneno y se cura le te hace otro poquito te pone más veneno y se cura más todavía no termina más se saca el dinero con vines acá por la duda que le caiga el stone del sticky utiliza el baile de nuevo te quiere robar energía pero no puede acá le pegó bastante y lo dejó bastante tocado el rival tendría que haber jugado un poco más safe y en vez de tirar doble sirius siempre todos los turnos a ver juego un poco más con los escudos con las curaciones más sabiendo que estás en la ronda del blue moon en la cual tranquilamente o sea te saca un poco el blue moon te saca un poco el mech y en la ronda que viene el mecha vuelve a atacar primero y no llegas a curarte no llegas a poner tanto escudo entonces esa era la forma correcta de jugarla en mi visión la planta se equivocó pero igualmente no le resta mérito al jugador que estaba en el stream que nos pasó la repetición bien vamos a pasar ahora con una segunda partida bien estamos en otra partida casualmente la composición es de planta bestia pájaro también pero no influye tanto obviamente si tenés doble pez prácticamente este match up está perdido porque encima que le pegas poco expectivo tenés que juntar un montón de energía y un montón de recursos entonces se te va a complicar un montón pero bueno es la idea bien estas plantas son un poquito diferentes porque no tienen veneno ni sirius tienen todas zig zag lo cual también es bastante molesto no tanto como como el triple sirius que es como jugar contra la triple antena pero bueno acá pasan los dos en el primer turno el rival empieza a curarse con zig zag acá quiere robar una energía y era un carro pero no le roba energía lo que sí genera la energía del carro en esta partida se puede jugar relativamente más tranquilo porque al no tener sirius los rivales tampoco es que te obligan a tirar todos los turnos porque si no te roban las cartas las energías perdón mata completamente al a la planta de un solo combo como dijimos que tenía que ser en la partida pasada bien y acá se puede permitir pasar tranquilamente o bueno defiende bastante a la planta lo cual tampoco está mal si la planta logra sobrevivir es un golazo vamos a ver excelente logra sobrevivir roba una carta incluso por el pumpkin acá trollea un poquito con el huevo pues junta uno de energía gana un turno de tiempo así que nada sobrevive el pájaro incluso con poquita 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 vida acá quiere ver a ver si le sale bien y logra que sobreviva la planta por lo menos pega bastante no roba energía pero bueno pero deja ya bastante tocada esta planta la matan directamente a su planta 12 lo cactus asos pero dejo esta planta súper dañada cosa que venga la bestia ahora y de un combito la limpia la barra y digo para recuperar energía y nada acá se puede permitir pasar se puede permitir sacrificar al pájaro incluso saliendo cuánta energía tiene en regal podemos incluir si es que va a pegar o si no acá lo trollea salva a la bestia que si no se hubiese muerto si se murió a la bestia en ese turno perdió automáticamente la partida pero nada vaya con un súper mega combo de daño masivo logra derrotarlo con los justitos también hay que decirlo si hubiese tirado doble zig zag probablemente dice sobrevivido pero bueno así fue como él logró matar a una composición de triple planta 20 sin triple sirius no es tan complicado pero igualmente es muy molesto por toda la curación por todo el escudo que se ponen tiene bastante daño con el cactus incluso tienen vainas para más escudo gratis o sea es complicadísimo vamos a ver una partida más en este caso es una composición de triple o sea de veneno contra triple planta que dio con veneno también o sea esto va a ser como salir en marzo del 2020 cuando recién empezó la pandemia bueno todos adictos apestosos bien vemos que son las plantas que corresponden este dinero donde él es muy buena también vamos a ver rapidito tienen garish y este tiene fútbol así que nada cuál es el objetivo supongo que el objetivo será envenenar lo máximo posible a las bestias a las bestias perdón a las plantas y después utilizar el fútbol para empezar a desgastar todo lo que puede al mismo tiempo toda la a todas las plantas el tema es no envenenar a sus axis porque si no el fútbol puede ser hasta el contraproducente utiliza un cate para generar un punto de energía ahí le roba con sirius y utiliza pumpkin para ciclar cartas no tiene un montón de cartas con veneno ya usa veneno en adelante e incluso usa veneno en el de atrás creo no usa este axi que usa veneno ya hay tantas plantas que no sabes cuál es la que ataca y ahí le robó otra energía con sirius pero ya empezó a aplicar cargas de veneno a las plantas rivales acá de nuevo el enemigo planta atrás doble sirius le roban las dos energías que tenía ven que tiene siete energía en la ronda 4 haciendo que jugó cartas todos los turnos pumpkin puede ser para ciclar o no ahí le roba lo bueno de sirius contra estos equipos es que casi siempre le vas a robar porque nadie va a gastar siete energías en un solo turno o sea no no tiene sentido y acá ya generando buenos combos con los backdoors va atrás envenena y usa el garish para envenenar por dos con cada garish o sea cinco cargas veneno además de muchísimo daño lo cual es un montón y la curación la planta de adelante pero vemos que ya va desgastando bastantes igualmente tiene una tiene curación en el axi atrás así que lo más probable es que se vaya a curar ahora todo ese daño se vaya a cuidar y a curar bastante 146 de escudo que no es poco acá en la planta utilizó el veneno con los grandes snake aprovecha para envenenarlo pero a la vez va envenenando sus axis mientras la planta atrás se cura se cura 120 y 120 además de generar energía con cotton tail pumpkin que sirve para ciclar cartas para envenenar al rival ya tiene siete cargas de veneno con la carga de la cola esta va a tener ocho cargas igual es un montón vemos que todos los axis ya están envenenados y nada casi cura bastante utiliza el sirio para robar un puntito de energía a con más venenos 10 cargas de veneno ya van genera dos energías más por las dos de que le roben muy bien a causa pumpkin para ciclar y sirio para robar energía vemos que es una cuestión constante de envenenar robar generar atacar acá pega el fútbol va a ser un montón de daños fíjense en todo el año que hace sacada bolita hace 10 20 30 40 así como casi 50 de año cada bolita y cada carta que pasa en general no genera energía con el cotton tail roba con el sirio no llega a ver si tenía o no tenía creo que no tenía pero bueno ya que tiene otro sirio con el cual tampoco logra robar acaba de ir a buscar directamente el axe atrás sabiendo que tiene poca vida hubiese sido una cagada que se hubiese escudado evidentemente no se escudo porque no sobrevivió si se hubiese escudado hubiese sido una muy buena predict por parte del triple planta cosa que no pasó pero bueno venenito se cura ven que los los axis de veneno están relativamente con todas las vidas a comparación de las plantas pero las plantas se pueden curar en cualquier momento acá cada tic le saca 20 20 20 acá de nuevo vamos con 20 y 20 ya si no se muere al final de este turno le hace un backdoor al de atrás con cualquiera de los dos y termina matar no se mueve por el blue moon y ya prácticamente está regalada esa planta se puede poner escudos pero tampoco va a sobrevivir mucho sea con toda la cantidad de veneno que tiene y las cartas que puede jugar el rival excelente si se juega una curación y un pumpkin quizás se hubiese salvado una ronda más pero igualmente está prácticamente muestra bien gente bueno ven que son partidas larguísimas en este caso es complicado porque a ver la estrategia es ir envenenando de todo un poco e ir desgastando y ver cuál es la que queda con menos vida o cuál es la que descuida porque obviamente el rival no puede hacer una predict exacta cada turno de si le vamos a pegar al de adelante si le vamos a pegar al de atrás cuando tenemos una composición más lineal como planta bestia pájaro obviamente sí porque siempre vamos a pegar el de adelante pero en este caso al tener más doors quizás se simplifica o quizás no dependiendo que tanta suerte tenga el rival con las predicts que tanta suerte tengamos nosotros en quizás si no sale un crítico o poder envenenar bien así como la gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda cualquier consulta me lo pueden dejar abajo en los comentarios espero que me dejen su like se suscriban y activen la campanita yo soy sarraf y nos vemos en el próximo vídeo